Cancionero litúrgico, Manuel López. Bájelo gratis de YouTube y encontrará 200 cantos para misa católica. Y para cada canto, un video que le enseñará cómo cantarla e interpretarla y cuáles son los tonos de la canción. Veamos el ofertorio número 43. Un niño se te acercó aquella tarde. Sus cinco panes te dio para ayudarte. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tu regalo. Y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa tus cinco panes que son una promesa. De darte todo mi amor y mi pobreza. De darte todo mi amor. Y mi pobreza. Mi menor. Mi menor. Mi menor. Mi menor. La menor. Mi menor. Mi menor. Mi menor. Mi menor. son idénticas. Que el Señor le bendiga.